Música Si no la da lo que tiempo no me quesa ahorita Y mete lo que te gusta y déjame que la note Jálame del pelo, dame pa' que no lo note Cuando no te quedas lento puede empezar a dar más ok Jálame, 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 jálame Jálame, jálame, jálame Azóta me, dame azóta me Jálame, jálame, azóta me Cuando no te quedas lento puede empezar a dar más ok Y yo la doy pim pam como pim pam Pam pam, es una mente jove pipipan Si me meto en la sabina me convierte superman Que por encima de este culo como si fuera pisang Pam 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 Como mi tumulto lo pongo su nada No deja la mente se lo quieren tatuar El pan de amante que ya se lo voy a entrar En un trago como perro no nos pueden separar Tu eres linda yo estoy rulin Por que no nos besamos si somos homie Toma pinga dame pussy Que no nos juntamos si hacemos money Tu no ves un pinipon tu me la pones grande skincon Y ahora mira mi tortuga salida y caparazón Grabamos una pelicula de esa sin guion Azaltando este culo yo te explico percusión Y yo la doy pim pam como pimpo 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 Y yo la doy pim pam pim pam pim pam Y yo la doy pim pam 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 Con la Jordan retro, fíjame el pelo Yo no quiero cacho, a mí me cabe entero Y si no lo veo, yo no me lo creo Si no se te levanta, pues no te me lo dejo Dame como si ya lo tuviera dentro Tengo el culo que parece cemento Si tú quieres una fotito, te la vendo Te gusta lo muevo y parece que estás haciendo De derecha a izquierda, de arriba a abajo Si no me das fuerte, yo no te hago caso Te agarro el cuello y te lo encajo Vivi moja, podría llenar un vaso Vivi moja, azótame Gaby, azótame Azótame Podría llenar un vaso Y yo la doy pim pam, como timpo Y yo la doy pim pam, como timpo Y yo la doy pim pam, como timpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.